Ingreso, vamos. 1-4-9-6. Se ubicó Último Romance, Kevira. Se ubica Stolen Gold. La vida se vive. Va a ingresar Brígido Santipetri. Se ubicó la Tata Moró. Va a ubicarse León Felipe Florizante. Preparándose. Partieron. Último Romance en la delantera. Segundo Florizante. Esta corta distancia pasa al primer lugar. En el segundo, por fuera, la vida se vive. La curva de los 900. Tercero, Kevira. Cuarto, Mijaguer. Quinto, por fuera, León Felipe. Queda la Tata Moró. En el sexto, Último Romance. Séptimo Santipetri. Octavo, Brígido. Noveno, León Felipe. Penúltimo, Stolen Gold. En la última ubicación queda Daimonguer. Entrando a tierra derecha. Florizante en la delantera. Segundo, Último Romance. Tercero, por fuera, la vida se vive. Cuarto, Kevira. Quinto, pasa abierto, la Tata Moró. En el sexto, Mijaguer. Pasará a los 400. Florizante mantiene el primer lugar. Segundo, Último Romance. Por el lado interior. Está a cuarta distancia. Tercero, la Tata Moró. Cuarto, Kevira. Quinto, Mijaguer. Sexto, Santipetri. Séptimo, por fuera, León Felipe. Van a enfrentar a los últimos 200. Por fuera, la Tata Moró. A corto distancia. Pasó al primer lugar. Segundo, Último Romance. Tercero, Kevira. Cuarto, Florizante. Quinto, por fuera, León Felipe. Este va pasando al cuarto lugar. Mantiene la delantera, la Tata Moró. Segundo, Último Romance. Tercero, León Felipe. Está a cuarta distancia por fuera. Y gana la Tata Moró, León Felipe. Tercero, Último Romance. Cuarto, Kevira. En el quinto, queda Mijaguer. Sexto, Florizante. Después, Stalengol. La vida, Sevilla. Santipetri. Brígido. La última ubicación con su guine de sed trivado, Diamond Girl. León Felipe. Music. Quinta carrera Primero el 10 La Tata Moro Segundo el 8 León Felipe Tercero El 1 Último Romance Cuarto el 4 Que vira Quinto el 7 Mick Jagger Ganada por 3 cuartos De cuerpo El tercero A pescuezo El cuarto A pescuezo El tiempo Minuto 9 Segundos 50 centésimas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.